hola bienvenido otro día más a mi canal el canal de una chef en la cocina mira hoy vamos a hacer unos nachos con chili guacamole y pico de gallo muy mexicano evidentemente así que mirad aquí tengo yo ahora os voy a enseñar como los fritos yo ya tengo aquí todo preparado ya tengo la carne el chili tengo el guacamole queso mozzarella pico de gallo y unos chilito así que venga mirad aquí he puesto un huevo un hueco chino que no tiene nada que ver con la comida mexicana pero bueno es lo más hondo y más grande que encontrar aquí en casa para para terminar antes y vamos a hacer primero los topos no como decir o lo bueno si nuestro topo vamos a ir cortando lo vamos a hacer los triángulos vale yo tengo vamos a ver si queréis lo podéis comprar yo soy partidaria de que todo lo que hagamos en casa mejor las tortillas no están hechas en casa evidentemente porque no tengo ninguna receta aquí de esto en el canal pero si he comprado las tortillas y las voy a freír aquí me gusta mucho más que comprar de afuera porque vienen muy salada y a mí no me gustan pero cada uno esto es opcional estaría bueno bien venga seguimos cortando hasta que terminemos las tortillas y se caliente el aceite bien caliente el aceite yo ya tengo una tortillita aquí hecha como si dice por detrás que no me habéis visto la echaba así como el que no dice la cosa y nada venga la freímos y vemos que el aceite está caliente ok venga ahora vamos a echar todas las tortillas en tanda vale depende de la sartén que tengáis pues ya está no hace falta decir eso voy a ir poniendo tanda aquí pues nada 678 tortillas de la chiquitita y mira yo lo tengo aquí en fuego medio bajito y no la pongáis muy alta porque esto se quema rápido y sale chicharrada y luego las tenemos que meter en el horno así que perfecto despacito y buena letra como se diría vale venga vamos a dejar que se toren le damos la vuelta y voy a hacer una primera tanda que la que estoy haciendo para enseñaros evidentemente ya digo que esto me imagino que lo sabréis mucha gente muchas personas pero para que no sepáis así mirad doradita es vuelta y vuelta así que la sacamos ya tener en cuenta para lo que es la las tortillitas está o los topos que van a entrar en el horno si no fueran en el horno pues si las queréis un poco más tastada perfecto pero como van a entrar en el horno y se nos va a tostar mucho más no queremos que se nos queme así que la sacamos ya vuelta y vuelta prácticamente con el aceite muy caliente venga así hasta terminar todo mirad cocinilla yo aquí ya la tengo terminada y aquí ya queman una amiguita así que vamos a preparar el plato mira qué cosa más bonita y qué rico vale pues venga vámonos bien ahora viene el montaje en el momento que estamos haciendo el montaje o si queréis cinco minutos antes de sacar los topos de la de la sartén ya le hemos puesto el gratinador no el horno el gratinador la parte de arriba para gratinar solamente ok que se vaya calentando unos cinco minutos y yo no nos hace falta mucho más porque si no se nos quema yo le voy a poner le estoy poniendo ya estoy viendo he cogido un plato y le estoy poniendo una capa abajo de guacamole para que se quede para que no bailen prácticamente las tortillitas o los los topos vale y no se nos vayan no se nos ocurra entonces para que se nos quede ahí fijo ahora le vamos poniendo lo que nosotros vamos creyendo oportuno yo en este momento pues tengo vamos a decir así son las obras los obras que a lo mejor queda mal pero si es una comida vamos a decir de aprovechamiento del bueno pues del chili con carnes que hice hace un par de días prácticamente y lo estoy utilizando pues para hacer esta receta que está exquisita y no hacerla expresamente para esto vale si lo queréis precisamente pero bueno es mucho más elaboración pero a mí me gusta hacer esto comer un día de esta manera al otro día comer pues por ejemplo estamos echando pico de gallo que lo usa para otra cosa y el guacamole pues para otra cosa y entonces luego hago un mix como se dice lo guardo todo y entre cuatro días pues de las obras que he tenido de la de lo que me ha quedado pues hago este plato con lo cual tenemos una cena un pique el sol una comida de lo que no lo que queramos de lo que nos ha sobrado y ya digo hay que aprovechar todo en la cocina es todo es válido bueno todo no casi todo vamos a poner así vale mira yo voy poniendo y voy cubriendo con los nachos o los topos voy cubriendo capas de chile con carne o de gallo vale así voy alternando ya digo si no tenéis chili no tenéis por qué hacerlo expresamente para esto si tenéis ganas lo hacéis ponéis pico de gallo y guacamole y punto no pasa nada o ponéis otra cosa así que no es el caso es rellenar las tortillitas para que nos queden buenas y comamos un snack rico mira estáis viendo de que yo todo lo prácticamente me estoy centrando en el centro de las tortillitas porque porque si lo llenamos todo nos vamos a embarrar mucho y a la hora de coger nos vamos a pringar todo entonces lo vamos a dejar todo en el centro que prácticamente es lo que vamos a coger en la puntita un poquito más que se nos quede crujiente y la parte de fuera para poder coger mejor pues lo dejamos un poquito más vacío esa es la historia vosotros lo queréis pringar todo como si le queréis echar bechamel a todo el plato y ponerlo eso es cuestión de gusto vale así que y para gustos colores ya siempre lo hemos dicho y sobre todo nuestras abuelas bien seguimos rellenando seguimos haciendo hasta que terminemos vale venga lo que está en la última tanda seguimos poniendo se quedan perfectamente adheridos por la carne por todo lo que lleva que es muy compacto y y terminamos ya digo tenemos precalentado ya el grill hace ya unos cinco minutos así que no tenemos ningún problema tened cuidado porque en el momento que metamos en el grill son contados 34 minutos no más son tortillas que ya están preferidas vamos a decirle así o fritas pero esto es tan rápido vale le echamos todo lo que queda del chile con carne bien en este punto le vamos a poner ya que la última capa el guacamole vale le podéis poner el guacamole abajo pero yo he querido hacerlo así vale ya digo estoy dando una idea siempre mi cocina siempre de dar idea vale cada uno luego que lo molde a su gusto por supuestísimo perfecto vamos a condicionar todo bien que esté todo bonito que esté todo bien es presentable porque vamos a comer más personas y no por mucho ni por más sino porque tiene que estar presentable eso sí en una mesa se come siempre con la vista de señores y señoras se compre se come siempre con la vista así que si tenemos amigos que vienen a casa vamos a darle lo mejor lo mejor que tenemos de nosotros mismos vale para nuestra gente querida lo mejor nuestra mejor presentación nuestro mejor cariño mira aquí estoy poniendo ya los jalapeños yo tengo rojo y verde pican los dos iguales da igual la lengua se nos queda igual así que venga y ahora por favor que nos falte el queso yo le he puesto mozzarella y sabe que yo no yo no hago muchas recetas con bechameles ni que eso no me gusta no me gusta mucho trabajar con eso sin embargo un poquito de mozzarella se me gusta porque no da gusto pero te queda gratinado y queda excelente vale cada uno con sus gustos vale venga vámonos que nos vamos al horno no horno al grill nada estamos pendientes sacamos mirad y va a dejar los cinco minutos si me llegó a descantillar o escantillar como se dice se me está chicharra escuchar dos minutos y medio lo dejado en dos minutos no más en serio mirad ahora le voy a poner una amiguita más para el calor que tiene arriba le voy a poner fresquito que es lo que nos ha quedado de pico de gallo y unos minutos más de chili de chili que son los jalapeños así que nada que esto va a gustos señoras espero que os esté gustando mucho esta receta lo hecho con muchísimo cariño y de verdad es un piquel es un snack estupendo vale yo aquí ya le voy a meter más vale de así como el que no quiero las dos manitas ladronas mira de verdad esto está exquisito es de verdad está crujiente por fuera más tiene necesito por la parte donde le hemos echado todas las cosas está fantástico de verdad cocinilla espero que haya gustado mucho esta receta que me dejéis en los comentarios que os ha parecido y que nos vemos en el próximo vídeo a disfrutar hasta luego